Sabéis que en Robin Food han venido grandes cocineros, han venido grandes escritores, poetas. Vino mi hermana, vino mi madre, pero lo que faltaba era un amigo de la cuadrilla. Borja Parisi Barbera, absoluto campeón. Está aquí en plan tímido, pero es una auténtica bala, lo vais a comprobar. En un segundo, Borja, saluda a la gente. Hola, encantado de venir a verte. ¿Qué tal, chavales? En un segundo empezamos. Robin Food Cuando en la mañanita del día de San Marcial, la compañía va jovial por la ciudad. El rostro de sus hombres refleja felicidad, llevan la cantinera más bonita y más juncal. Irún, 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 la ciudad del buen humor. Cuando llegan los famosos San Marciales, la alegría se desborda por las calles. Irún, 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 maravilla de color. Impresionante comienzo de Robin Food, hasta con la mano armada, con Borja Parisi Barbera, que es el amigo de la cuadrilla, el supercampeón, que tenía que venir lógicamente a este programa, porque ha pasado gente muy importante, Borja, pero el más importante que ha pasado por aquí eres tú. Pues sí, por lo menos el más importante de hoy, seguro. Sin ninguna duda, auténtico campeón. Nos conocimos prácticamente en el útero materno, auténtico monstruo. Yo qué sé, un montón de años de amistad, igual, ¿cuántos años? Pues desde pequeño, treinta y tantos. Treinta y tantos. Treinta y tantos. Y que sepáis que no está aquí porque es Borja Parisi Barbera, no, no, está aquí porque hace uno de los arroces más alucinantes del mundo mundial, el arroz a Parisi. Sí, eso dicen, dicen, dice él, yo no lo digo. David lo ha comido en innumerables ocasiones, en cualquier sitio, lo ha comido en mi casa, en la suya, en casa de amigos, en la playa, de camping, en sociedad. Y montados en un barco, en todas partes. Y entonces un día me dijo, tienes que venir a hacerme el arroz, pues aquí estoy. Aquí estoy, con alegría, con jovialidad, porque es un irunes de toda la vida, un ITV, un auténtico campeón. El peligro de las nenas, y estoy seguro que en Irún, el 99% de la población conoce a Borja Parisi Barbera. Pues sí, algo así. Ahora ya el 99 y medio. Auténtico monstruo, como habéis visto. Tenéis que hacer una cosa importantísima, Borja, que vaya todo Dios arrellando de la escalera, que hablan las ventanas, que saquen las chirulas y las pandretas, que le digan a todo Cristo que en el programa de hoy hay un irunes de toma, pan y moja, que va a hacer un arroz que se llama arroz a Parisi. Todos al sofá, la manta, gin, toni, cubata, este es más de whisky con Coca-Cola y todas estas cosas. Cafelito, papel y boli, y tomar buena nota, porque lo vamos a pasar increíblemente bien, con este monstruo que se llama Borja Parisi Barbera. ¿Cantamos un poco más? Venga. Venga. Aún se cantan tus mil proezas en la historia del balón, aún resuenan grandes victorias que te alzaron campeón. Hoy tu nombre en el deporte se pronuncia con unción, y al decir Aupa Unión, y al decir Aupa Unión, Irun vibra de emoción. ¡Bien! 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 ¡Viva Rusia! Rabin Full. Bueno, en nuestras vidas David y yo hemos conocido que hemos cocinado juntos en innumerables ocasiones y siempre lo hemos hecho con un buen vino por eso vamos a comenzar ya al final haremos un brindis hemos cocinado muchas veces y siempre con vino y alguna vez alguno no ha llegado a la comida pero bueno hoy no va a ser el caso os voy a contar en qué consiste mi arroz a parís y lo que vamos a hacer primero es tostar unos pimientos choriceros que también puede ser lloras en aceite los retiraremos al mortero y más adelante los machacaremos yo creo que esta es la particularidad de este arroz de la ñora si la ñora o el pimiento choricero lo que hace es darle color y sabor al arroz echaremos también que una cabeza de ajo entera que la partiremos así en la que queremos un poco y la echaremos así tal cual que estará ya siempre en la cazuela hasta el final del proceso bueno luego sofreiremos el pimiento verde las carnes que en este caso son pavo pollo y jamón unos langostinos unos calamares y listo añadiremos un poco de tomate frito y luego ya traemos el arroz esta es la base de ese arroz lógicamente cada uno dañado a la carne que quiera hombre se pueden usar cada uno los ingredientes que más le apetezcan en este caso pues he elegido estos a mí lo que me gusta es que sean trozos pequeñitos eso es súper magnético siempre no me gusta que haya ni huesos ni cáscaras ni historias que se pueda comer con el tenedor importante no importante todos los ingredientes a tu gusto no a mi gusto porque ayer a la noche todo hay que decirlo me llamo a casa oye a ti en sajó llevo aceite que quieres que lleve y tal vez que me venías a la cocina de la vida hay que saber llevo postre y tal que es que lleve vino me preguntaba ayer a la noche una auténtica máquina gorja bueno pues vamos a empezar esto ya está caliente ahora ponlo un poco fuerte sin pasarnos ocho y medio de 0 a 10 bien no vale bueno ha venido alguien representativo que es borja pero nosotros tenemos cuadrilla bastante maja bastante pocos cocineros tenemos entre los amigos eh borja todo hay que decirlo pues sí tú y yo y alguno que otro pero más hacen más cocinas borja también hace más adelante sí sí cocina poco no pedido 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 hace muy buenas lentejas pedido hace muy buenas lentejas tenemos cocineros así un poco más poquito moncho nada latino poncho hace atún con vinagre con vinagre es súper horrible y luego especializa en el ron con sin hielo en más o más o balón bueno leña toda esta historia el ajo como he dicho antes solo he hecho ahí y se lo dejo ya para siempre le daré la vuelta y hasta el final ahí se queda para siempre ya luego igual a alguien le cae en el plato mala suerte sí la verdad que sí bueno hay que contar a todo el mundo que toda la vida entonces también vecinos lo que mis padres tenían en una tienda debajo en el paseo de Colón que era margarita y este canalla vivía con su familia justo arriba en la esquina de la casa sí sí y hemos hecho muchas cabronadas sí sí íbamos a jugar a la tienda ahí a la bodega a jugar a la plaza del ensanche a la San Juan haciéndonos bastante el cabrón sí sí eso cuando éramos más pequeños de más mayores ya íbamos a otros sitios más oscuros a lupanares y tal sí sí íbamos al Charoya Charoya en Irún impresionante al Charoya que falsificábamos el carnet de identidad con el tipe como tapando y tal impresionante con 15 años impresionante en fin bueno bueno esto se nos sigue tostando tiene que queda bastante carbonicé no un poco carbonicé tampoco demasiado porque luego el sabor que le da igual es demasiado fuerte y eso es la clave de la historia que es que el choricero o lañona quede como seco si queda seco crujiente y luego se machaca en el mortero es lo que le dará luego el color y le dará el punto a este arroz no vale porque esto no lo veis no lleva ni azafrán y esto después tampoco le hemos querido llamar paella esto es una claro esto es un arroz yo le llamo arroz porque él porque no es una paella paella porque ni es amarilla ni es finito ni queda suelto queda más bien cremoso arroz de domingo arroz de toda la vida este lo hacía mi madre los domingos este arroz lo hacía mi madre los domingos este arroz yo lo aprendí de mi madre y mi familia lo han hecho mi madre todas sus hermanas mis tías y ellas lo aprendieron de mi abuelo Julián Barbeira joder super casta super casta y de siempre lo hemos hecho en casa un beso a todos los familiares un beso un beso a mi madre a la mía también y lunesas de toda la vida también cantineras cantineros de caballería las dos mi madre siempre dice que fue la primera cantinera que salió con coleta en ahí el caballo entonces estoy así pues mi madre fue la segunda la segunda sí no sí 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 hay fotos maravillosas y no solamente bueno no hemos tenido fotos de las madres lo que sí hemos visto hemos tenido son esas fotos que estáis viendo ahora que son super chulas de nuestras primeras excursiones a roma correrada a veces esas fotos son alucinantes cuando íbamos a la sidería de cen en la normal ahí todos montados como caballito haciendo loco porque en aquella época las siderías no eran como ahora no iba ni Cristo a las siderías no íbamos nosotros y más gente también o de luego capeas cuando fuimos a la last tour que montamos un Cristo del copón toreo ahí a la vaquilla que nos toreamos a la vaquilla que estuve cuatro días con dolor que así nos comemos la vaquilla o de camino de San Fermines a la amplona fotos bien chulas las estáis viendo ahora y también hay otra que salimos 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 una manera de la leti una despedida de así la despedida de Borja casa de Dante sí sí porque él es de la leti a leti sí señor a pa leti no bueno a pa unión no a pa unión bueno venga esto ya está o qué unas pinzas sí así que toda una vida toda una vida juntos haciendo la normal sí la verdad bueno vamos a retirar los pintos choriceros que van directamente al mortero y los echamos a un lado sí los aparcamos y ahora ya vamos a ir rehogando todo lo demás empezamos con los cimientos sal dicho igual si vamos a ir sazonando cada cosa poco a poco y luego en la cocción pues sazonaremos otra vez esta esta sí una va aceite así más no no bien no igual un poquillo más o una gotita no hemos dicho que después de este arroz a parís y fantástico vamos a hacer una sangría irunesa sí porque irunesa pues porque es la que vemos nosotros es la que hacíamos nosotros en lo que ahora sería un botellón cuando hacíamos nosotros el botellón a nuestra manera a los 15 años joder veníamos de cubos joder el cubo de zinc no podemos hacíamos un cubo de zinc y todos veniendo el cubo en plan super filisteo era una cosa impresionante en un sitio en irún que le llamamos el porrón joder que estaba por este veneo por ahí no sí sí en el rotasar se llama el sitio bocadillo tortilla francesa porrón de cerveza porrón de vino y luego cubo de sangría de lo que hiciera falta y en verano lo hacíamos en la playa en la playa donde ahora está el polideportivo que antes eran unos matorrales impresionante ahí hacíamos como ya muy viejos un poquito y un poco además tenemos caldo aquí esto también se puede hacer con agua tranquilamente o con pastillas pero hemos hecho un caldo sí mejor con caldito pero con agua tranquilamente bueno pues estoy intentando que estés con nosotros yo también ayer me llama oye seguro que tienes todo preparado yo que sí borja te lo juro faltaba yo que camisa llevo llevo camisa cuadros o de no tengo que llevar algo del real unión porque yo soy socio desde hace 20 años hemos cantado el himno del real unión es que david se sabe el himno del real unión se lo sabe en oboria rubri club de irón también y el del vidasoa y el del vidasoa el del vidasoa de balomano que fue campeón de europa que en aquella época no nos perdíamos un partido en el frontón uranzu en el frontón uranzu y después en artalecu por eso ahora además está pasando momentos malos el vidasoa a ver si le apoyamos todos un poco sí señor señor hay que ir más a balomano que eso es uno sinvergüenza yo no lo quería decir así sinvergüenza ir a artalecu banda de canallas que lo único que va es mi hermano álvaro y jesús y jesús y quién más va joder aquella época cuando estaba cómo se llama el entrenador aitor aitor uno que trabaja conmigo un compañero villarreal que era el entrenador te acuerdas villarreal joder juanín paredes salcedo quislason venta impresionante era aquel de un equipazo bueno hay que ir a artalecu a ver eso bueno vamos a seguir con el arroz porque estamos aquí que parecemos el abuelo cebolleta y el abuelo cebolleta aparto de un lado los pimientos y que se sigan rehogando vale le voy añadiendo la carne venga va vale pollo pollo pavo pavo y un poco de aceite esto cada uno que cambia los ingredientes como lo dé la gana también se le puede añadir un toque de unos trocitos de chorizo para que le den un un poquito de alegría si no un poquito de pimentón también no también también que a ti te encanta el pimentón me encanta la verdad que sí igual te dejo que le eches y todo si le echo venga va tengo aquí pero la masa al final vale vale ya me pongo gachondo ya lo echo ya no vale 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 es también un poco de aceite que se está quedando un poco seco vale 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 luego otro sitio también fundamental en nuestra adolescencia ha sido el caserio camillo en las falas de Hezquivel ahí hemos hecho unas fiestas y unas cenas y unas merindas hemos hecho fiestas con orquesta hemos hecho cenas sobre todo marmitaco con unos cubanos hemos hecho marmitaco un montón de veces hasta fabada cuenta cuenta una vez una vez hicimos fabada hicimos una fabada impresionante para 20 personas de bote una fabada que me regala machina que traen desde asturias hemos remojado llevamos desde las siete de la mañana haciendo la fabada y todos qué buena qué buena la fabada es la mejor fabada que hemos cubierto en la vida nosotros alucinados y guardamos las latas y cuando ya estaba hubo uno hubo uno adolfo que la reconoció y bueno creo que hubo uno pero otro 19 entre el cubata y el gin tonic y taco vaya fabada impresionante la vida de lata increíble bueno yo creo que esto hacemos el hueco no si lo aparto también a un lado venga va el ajo de hoy el ajo de dar la vuelta habéis visto que con choco un poco a poco y le sigo añadiendo como citó como citó que es un más poder un producto maravilloso además suelta su grasita esta es muy bien a la compra además desde pequeño ya los diez años ya iba a la compra auténtica máquina ahora donde compras en san miguelo donde compras ahora ahora donde compras el mercado en irún el mercadillo los sábados gran mercado en irún y hay que fomentar los mercados y en irún tenemos uno maravilloso en la plaza urdanivia en la plaza urdanivia todos los sábados mercadillo pero hay que ir a los mercadillos de los pueblos que los sábados se concentra gente increíble en algunos sitios los miércoles bueno al fin yo sigo yo sigo añadiendo ahora le he hecho ya langostina un poquito de sal sal a todo más aceite yo no echaría no no así está bien ya está soltando habéis visto que es muy sencillo esto esto no es una paella es arroz a parís y señores así vale así vale sí un poco de sepia o de chipiron esto es un chipiron cortado en trozos bueno medianos yo algunas le he dicho a davis que los ingredientes no hace falta que sean frescos frescos recién pescados de la pescadería pueden valer los chipirones congelados pueden valer los verduras incluso de vez en cuando también podemos tirar una verdura congelada también también es que yo en casa tengo kits preparados congelados con todo esto tengo que preparar auténtica máquina una vez una vez vinieron de improviso 10 personas a cenar a mi casa tú estabas entre ellos y hice un arroz para los 10 sin salir a comprar la verdad que es capaz de darle comer si nos presentamos 20 tíos en su casa es capaz de darle comer a todos primero segundo y postre auténtica bestia gran anfitrión y además tomas nota de todas las comidas lo que has dado para no repetir impresionante si yo apunto todas las cenas que hago en casa apunto el número de cenas lo que se come lo que se debe la gente que ha venido lo que se bebe y todas las incidencias que hay ya he hecho como 60 cenas así nos juntamos muchas veces y por cierto vamos a hacer un llamamiento estuvimos con mariano barrón que es un colega y hemos decidido que ya tenemos 40 tacos bueno si tiene 41 y que hay que hacer una cena de los del colegio que no nos hemos juntado la vida todos somos la décima promoción de era en colegio aire la obra de lo pus y tal ahí por súper recto allí en el alto de la anchurizqueta décima promoción todos los que estéis viendo el programa que se es de nuestra promoción lo que tenéis que hacer es escribir al programa david arroba davidejorge.com o si no tu email no a mi email si borja a de arroba hotmail.com todos los que queráis de la promoción nos escribís y robin food y de parís y barbeira borja os haremos una comida de chupazo los dedos así que llamamiento llamamiento hecho ya ya está y vamos a seguir esto bájame el fuego a ver un poco de tomate frito y ya el sofrito vamos a dejarlo lo damos por finalizado bueno vas a dejar que un par de minutos si te parece vamos a dejar un par de minutitos que rehogue recomponemos un poco esta historia y seguimos con este arroz a parís y maravilloso como os hemos dicho ha venido un amigo aquí de la cuadrilla amigo de la cuadrilla padrino en la mitad de los hijos de la cuadrilla se apunta a todos los cumpleaños de todo cristo nunca se olvida de felicitar a todo cristo señores señoras además me llaman para preguntarme cuándo es el cumpleaños y sabe todo auténtico cerebro todo encerrado aquí y como habéis visto gran cocinero estoy encantado de que esté con nosotros y sobre todo con todos vosotros yo también de estar aquí bueno seguimos aquí seguimos con nuestra copa seguimos con nuestro arroz y ya hemos terminado de rehogarlo ahora lo que vamos a hacer es añadir el arroz lo voy a echar todo de golpe y tú me lo vas rehogando vale vale mientras tanto mientras david no rehoga el arroz yo voy a terminar de machacar los pimientos choriceros que antes había retirado y con estos pimientos que es la clave que es la clave de la historia que está buscando algo no 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 con esto lo que haré será sin sin añadirlo físicamente al arroz simplemente lo pondré en un colador y lo iré mojando para que le dé calor color y sabor y bueno ya le podemos estar al caldo aquí el caldo lo tenemos medido y vamos a ir añadiendo un poco voy a volcar eh en vez de venga volca venga adelante que sea que les de ir una ahí con dos cojones Borja vale ahora dale fuerza está fuerza está fuerza está top y le añadiré un poco más mientras tanto aquí también me echo un poco de calor la verdad que como como me manda toda la vida mandándome he sido toda la vida el pinche de Borja País y Barbeira y en el programa también soy el pinche como está demostrado sí pero bueno cuando viene a mi casa siempre empieza a preguntarme esto porque haces así porque haces así yo en mi casa lo que vamos a echarle directamente de la cocina aquí no me dejan más o menos ya hemos medido el arroz que tenemos y el caldo y le echamos el doble de agua que de caldo yo lo suelo medir en tazas pues si echas tres tazas de arroz pues seis o siete de caldo en este caso ya lo teníamos medido vale y bueno y cuando rompa a cocer que ya está tampoco es tan purista ya está negociando vale entonces lo que vamos a hacer es poner el colador importante este gesto esta es la clave esta es la clave sobre todo por el sabor y el color misterio del arroz a parís desvelado impresionante de todas formas de todas formas tiene alguna otra cosa que seguro que no ha enseñado porque hay veces que a mí cuando haces el arroz siempre me echa de la cocina claro si haces dicho para que no veas para que no vea dice y ahora tú me meneas un poco hay que tener cuidado que dices que muchas veces si lo dejas demasiado el arroz se estropea sí 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 mi madre me suele decir estaba salido muy fuerte sino el otro dicen casi me salió fuerte pero también es porque toste demasiado el pimiento que está bien que se toste un poco pero tampoco que se queme sí porque en vez de quedar así dorado te puede quedar más oscuro oscuro y luego coméis el arroz está demasiado fuerte está demasiado fuerte sí o sea que así yo creo que así ya está suficiente no sí habéis visto lo del cacharro del mortero dando vueltas y que suelte un poco el jugo hasta atintar el caldo a la tonalidad perfecta eso es ahora me van a decir cállate eso es perfectamente ahora vamos a probar sal como anda de sal el champón en el mortero esto lo retiramos ya y probamos la sal un poco sal sal y vamos a dejar que esto cuesta pues vamos a dejar que cuesta hasta que vemos que esté probaremos otra vez y unos 12 15 minutos y ya estará listo intensidad de fuego al principio lo tenemos un poco fuerte cinco minutos y luego bajamos hasta un 12 15 según veamos que no esté duro para que esté y lo trataremos con un tráfico para nosotros vamos a dejar que esto vaya pasando a fuego lento vamos a despejar un poco esta historia y que vamos a ver una sangría y donde aquí la sangría ironesa aquí el robin full atracón a mano armada este programa favorito bueno ya hemos terminado el arroz lo hemos cubierto con un trapo para que repose unos 5 8 minutos y el trapo lo que hace es absorber la humedad que sobra del arroz y ya está listo si hace falta lo dejaríamos un rato más reposar y ya está y así es como ha quedado que te parece parecen una máquina increíble el próximo que haga lo hago en tu casa y le invitamos a marilena a tu madre a comerlo también ya tus hermanos al bolo a elena y a tati si viene también a eso lo que haga falta alegría alegría bueno este es el arroz a parís y como habéis visto que la gente no se olvide lo del llamamiento a la adección a promoción que nos esquiva porque hay que liar la parda igual es un arrozito de estos así que vamos a darle un poquito de cuenta a este arroz vamos a comer una ración y en un segundo seguimos con la sangría ironesa y que más y nada más viva rusia para la canción Un problema impresionante, Borja. Sí, pero no hemos terminado. No hemos terminado, falta la sangría y lunesa, ¿no? Falta la sangría, que es una sangría como otra cualquiera, porque hay mil tipos de sangría, ¿no? No, pero es la nuestra. Es la nuestra, la de toda la vida, la que nos hacía Moncho. Eso es, sobre todo porque tiene Habana 7, que yo creo que es el más consumidor de Habana 7 de la historia, ¿no? Sí. Bueno, chorro de Habana 7, ¿no? Sí, y de Coantró también. Oye, ¿no? Chorrique. De Coantró le vamos a echar más. Sí, nos suele gustar el perfumar de la sangría. Y es verdad que tampoco hay que cargarlo mucho porque si no es un coñazo, ¿no? Sí, sí. No sé si es piado lo de que tiene que cargar demasiado, porque creo que está dormido a la mano. O de impresionante. Luego, soberano, que es cosa de hombre. También. Impresionante. Luego beberemos un poquito, ¿eh? Sí, sí, un poco. Porque yo desde luego tengo que conducir. David, no sé. No, no, yo tengo que hacer programas de aquí. Pues tú tienes que conducir también, ¿no? Sí, sí, sí. Conducir el programa. Bueno, pero tú no tienes problema para conducir. No, bueno. Una vez no te bebiste 12 gin tonics y te hicieron contra tu alcoholemia. Sí, sí, no di, no di. Y dio cero. Di cero, te escribo, impresionante. Se le dio 12 gin tonics y dio cero en el control de alcoholemia. Soy el hombre de acero, impresionante. En el increíble Hulk. Es que hay que llenar ese cuerpo. Sí, la verdad que sí. Joder, está siempre chistoso, impresionante. Pero es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, hemos hecho una botella de rosao. Y ahora, refresco de limón. Tres de naranja y treinta de limón. Venga, va por ahí. Ahí vamos. Venga, Rusia. Impresionante. Vamos a dejar aquí, vamos a dar un meneo. He echado algunas frutillas, ¿no? Sí, frutillas. Un meneo. Un poco de zumo de naranja, un poco, para relajar un poco la sangría. Sí, sí. Para darle el alcohol. Un poco de limón. Y le podéis añadir cualquier tipo de fruta, ¿eh? De los botones o lo que sea. Sí, o fruta picadita o lo que queráis. Eso es. Sangría Irunesa, nada más y nada menos. En este programa maravilloso, que se llama Robin Futate con la mano armada, y que ha tenido hoy a un invitado a este lado, que es Borja Parisi Barbiera, que yo creo que ya en público voy a decir que te vamos a nombrar, yo creo que colaborador fijo del programa. Ah, muy bien, yo encantado. Encantado de volver cuando quiera. Sí, nos vamos a negociar, igual cada dos o tres meses vendrá con una nueva creación. Sí, sí, porque tengo muchas. Sí, ¿no? Sí, sí, tengo más, aparte de esta. Impresionante. Una auténtica máquina cocinando, una auténtica máquina de la comunicación. Irunes de toda la vida. Acordaros que el programa de hoy lo podéis ver en davidejorge.com y lógicamente también en la web de itv.com. Y no solamente podréis ver la genialidad de este monstruo, que es el campeón de la cuadrilla, sino que también podrán leer la receta del programa de hoy y de todos los que hemos hecho hasta ahora. Así es. ¿Vamos a pedir con un superbrindis? Vamos a brindar, venga. Un blemble. Oye, lleno más el vaso, ¿verdad? Vamos a brindar, se ha llenado un tipo como mendigo. Bueno, así te vale, ¿no? Así, así. Vale, vale. Venga. Un blemble, un blemble. Copari, copari. Chirriasca, chirriasca, alcha copari, alcha pari, ¿eh? Mañana más y mejor. Agur. 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 Gracias.